Mi hijo ya está en la universidad, preparándose para su futuro, como yo. Sí, porque a mi edad también me toca prepararme y asegurar mi futuro. Por eso el otro día fui a la caixa y les conté mi situación, mis expectativas. Analizaron mis ahorros y mi poder adquisitivo, entre otras cosas, y juntos planificamos mi jubilación. Ahora estoy tranquila y sé que tanto mi hijo como yo aprobaremos con nota. Gracias.